Nosotros tenemos un lazo con el puerto de Hamburgo que pensamos profundizar en revisar los términos de logística, o sea, qué actividades se hacen, cómo las llaman, quién las hace y cuánto las cobran. Es decir, eso que parecería que están en un mundo globalizado, deberíamos manejar lo mismo, sabemos que no es así, y bueno, entonces estamos tratando de contactar a los grandes y vemos.